Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Para mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Ya 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 Es bien tarde, es un millón pm Oíste Si me preguntan cómo me siento hoy, les voy a ir que me siento como a rifrear Oye, ¿qué? Mira, ¿cuál es que me va a prestar? El loco tiene 70 carros, ¿cuál es que me va a prestar? No, le metas a él No, le metas a esa Y el quieto ese que está allá afuera Ah, cállate Y de viernes, ¿cuál es el que voy a usar yo? O lo voy a poner la tablilla Después sale, Pablito, ¿cuál me va a prestar? ¿El amarillo? Pablo ¿El amarillo? Mira, pero háblale ¿Qué? Sí